hola hola amigos de jacob hp jacob hp que creen aquí estoy son las 11 de la noche casi estoy en la plaza voy a caminar hasta mi hotel donde me quedo hasta 20 minutos de distancia hay ambiente aquí se respira el ambiente vamos a voltear la cámara estoy en chiapas estoy en chiapas chico estoy hasta chiapas chinchero me vine hasta chiapas me voy a cruzar la calle a ver si no me atropellan chinchero vengan a cruzar me van a atropellar ahí está estoy cruzando están tronando muchos cohetes checa aquí cómo se ve aquí el ambiente que se respira hay negocios hay tiendas hay gente esas horas son las 11 y checa hay gente voy a caminar 20 minutos de distancia 20 minutos hay mucho turista no crean que la plaza de matamoros chequen chequen vuelta giratoria vamos a vamos a caminar para el hotel hice un en vivo dije por si le sale un malandro que he captado aquí de que se me pasa alguna cosa aunque no creo que pase nada vámonos 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 para allá voy a caminarle derecho llega carla voy a caminarle a ver si a veces no me pasa nada porque voy caminando hasta donde está el hotel el hotel donde yo me estoy despedando el hotel se encuentra hasta donde donde está la una centralita que está hasta el final está lejos chinchero hubiera rentado un hotel más riquitas mejor renté un hotel que estaba bien lejos el hotel donde yo me estoy quedando no hay como se llama no hay señal no hay señal renté primero te que me quedaba cerca de la central hubiera rentado mejor uno que me quedara más céntrico ya mañana voy a estar rentando mejor acá está solo si a mí tienen que cuidar si sale un malandro que me quiera saltar aquí vamos a vamos a captarlo y miren malandro estoy grabando en un envío y está viendo mucha gente ahorita 15 personas ahí y mal mal la gente que están por mirar sí porque te imaginas que es algo muy bien el malandro juvenil delincuente unas patadillas vamos a ver que se vaya corriendo chinchero estoy solo chicos pero bueno que hay gente aquí está tranquilo lo que dicen que está tranquilo aquí ahí vamos chicos lo uno que hay tráfico buenas noches flor buenas noches a carla donna paola castellana donna por lo pasaran ando en guay ando en chiapas chiapas estoy bien lejos de frontera estoy lejos me siento solo me siento solo sincero estoy bien lejos de donde yo estoy allá de matamoros te imaginas venirte para acá sin conocer a nadie a la aventura nada más es una experiencia que dice hay hubiera traído mejor a alguien un amigo un familiar no te sientes solo pero estoy solo me vine solo lo bueno que ya conocía seguidores nuevos de chapas conocía a bastantes bastantes personas van a ver quiénes son los que conocí los transmití en la transmisión pasada ya hicieron mis amigas muchos fans que me siguieron ahorita ya y que somos nuevos de gente bonito que ya tengan más gente aquí son chapines siempre los chapinos de acá cuando vuelvo a a principios del mes ahí está vamos a caminarle hasta donde está mi hotel chinchero mi hotel está por allá de lejos dice dana cuando regreso o no sé a lo mejor la próxima semana o el día primero de septiembre yo dirá o lo mejor ya me quedo a vivir acá si me quedo a vivir acá como quiera como quiera voy para matamoros a visitarlos vamos para allá ahí ya ahorita lo voy a apuntar chicos vale todo lo que estoy compartiendo no me necesito primero llegar para acá no se ve solo no ven en tacos aquí en el restaurante hay gente digo que aquí está calmado hay gente de acá que vende de todo un poquito en el restaurante acá también ven a chicos ya se está poniendo solo es el frío está frío tengo frío tengo frío chinchero frío está solos ya se puso sol y bien frío está solos ya se puso sol y bien frío chinchero está solos está solos está solos hay un frío chico se siente raro para niños no más que está oscuro pero se ve que estás tranquilo ay 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 ya quiero llegar al hotel chinchero jacob a que te fuiste muy lejos jacob a ver 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 lo que me dio es que yo llegué sin conocer nada y renté un hotel que me quedaba supuestamente cerca de la central pero me queda cerca me queda lejos del centro chinchero se va la señal se va la señal chinchero se va la señal ay 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 vamos a voltear la cámara tengo miedo tengo miedo tengo miedo hoy balazos no 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 ni lo Se va la señal Ya voy a llegar, ya voy a llegar a mi hotel Ya voy a llegar Chinchero Aquí como que hay gente Aunque sea a las 12 de la noche una Aquí está la central de autobuses Aquí está la central Central de autobuses Esa compañía no se mata moros Esa compañía no más existe En México Si me voy en autobús tengo que agarrar aquí la central El camión para que me lleve a México Me va a cobrar Como 1200 1800 el autobús Pero voy a parar a mitad con el descuento Acá está más solo Chinchero Donde está ese auxí está mi hotel Pero aquí está Aquí está un poco peligroso Me dije que hay que arrendar eso No tengo un peligroso Voy a tener que meterme al hotel Y ya no voy a salir Aquí hay un laguito El laguito Está muy solo esa zona Muy solo Muy solo Y yo renté el hotel acá En la zona peligrosa Jacob Ya viste lo de la pipa Que se volteó en Matamoros Si vi que lo publicó mi compañero De ahí de la prensa Es lo que se corre en todas partes De Matamoros ahorita Lo publicó Enlaces Lo publicó MX Make Noticias Stop Noticias Por si ven como quiera Porque le estoy metiendo Diferente contenido A otras páginas diferentes Es que la cosa es meterle Diferente contenido Porque lo mío es contenido De la vida De uno Yo si fuera lo de la pipa No hubiera tomado el video Porque eso le corresponde A lo de las noticias O al menos que me pasa la distancia Aquí de repente Ay no chocó un carro Todo un video ahorita Del carro que chocó Dejen llego aquí al Oxxo Para comprar algo Unas galletas Para comérmela Ahí Yo estoy en el hotel El hotel talado Si alguien me quiere localizar El hotel mío está ahí al ladito Es mi hotel Que renté Y hay unos agentes malandres Ahí Chincharos Se quedan mirando O sea Ni que se lo cuida Saltarme a los güeyes Porque le damos unas patadillas Ya llegamos al Oxxo Voy a comprar algo Para comer Si